Hoy, 12 de octubre, celebramos que reescribimos el nombre de un día que por mucho tiempo se conoció como el Día de la Raza. Sabemos que hace un par de años se declaró que hoy es el Día de la Diversidad Étnica y Cultural y esta institución es un ejemplo de esa diversidad. Este día nos llama a resaltar el carácter pluralista de Colombia para hacer un reconocimiento a la diversidad étnica, a la diversidad cultural, a muchos de ustedes y sus familias que están en condiciones de movilidad. Incentivamos la protección con una perspectiva de equidad y una perspectiva de dignidad para quienes conviven en este territorio. En ese sentido, me enorgullece estar en esa institución. Me honra saber que el nombre de este poeta pionero nos está dando la posibilidad de escribir con otras letras la narrativa de este territorio. Su obra es un viaje de emociones que resume, como pocos, la experiencia, la resistencia y el orgullo de ser afrodescendientes. Colombia, potencia de la vida.